Arquitecto, muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Con ocho horas más. Con ocho horas más, exacto. Soy más joven. Exacto, exacto. Pues, antes que nada, Arquitecto, pues, me gustaría mucho agradecerle, pues, su tiempo, ¿no? El hecho de haber querido, el hecho que aceptó, digamos, en estar con nosotros el día de hoy, ¿no? Y aportar, digamos, de una cierta forma su punto de vista, su conocimiento sobre el tema de la vivienda colectiva. En esta que es la sexta edición del Diplomado de Diseño de Vivienda Colectiva Contemporánea. Entonces, antes que nada, me gustaría presentar, leer su currículum para que tanto las personas que están aquí conectadas en el Zoom, cuanto las demás personas que se van a conectar en línea en las diferentes plataformas de la escuela, pues, la conozcan, ¿no? Entonces, el doctor arquitecto Simón Esolinas se graduó en el Politécnico de Milán con Pierluigi Nicolín y Guillermo Vázquez Monsuegra, con quienes, digamos, ha colaborado a lo largo de muchos años. En el 2002 ha abierto su propio estudio en Sevilla y desde el 2012 también en Sardeña, en la ciudad, pues, de Sassari. Ha participado en numerosos concursos nacionales e internacionales de diseño y construcción de edificios públicos residenciales y también de investigación médico-científica, edificios deportivos y espacios públicos. Todos esos proyectos, muchos, han sido publicados en revistas nacionales e internacionales y han recibido numerosos premios, como el primer premio en la categoría Futuros, en el 2009, el Premio Internacional Fasa Bórtolo, siempre en el 2009, el Premio Archibau, en el 2009, en Mónaco, el Premio Internacional de Arquitectura, en el 2007, por la Chicago Ateneum, de Nueva York, ha sido finalista en el Premio FAD, en el 2009, el Premio CICE, en el 2008, en España, y el Premio Copern Architecture, en Londres, ¿no? Muchas de las conferencias del estudio se han dictado en Melbourne, en Venecia, en Londres, en Ferrara, en Vicenza, en Bolonia, en Madrid, Milán y Alguero. Y también el arquitecto ha participado en numerosas exposiciones colectivas, como exposiciones en Roma, en el Museo Maxi y en la Casa de la Arquitectura, en el Museo Macro y en el Espacio FGM, o en la Trienal de Milán, de Palermo, de Serinunte, Helsinki, Páldoa, Barcelona y Sevilla. Ha colaborado con diversas facultades de arquitectura, como asistente de investigación en la Universidad de Sassari, en el Departamento de Arquitectura de Alguero, y ha realizado actividades docentes en la Universidad Internacional de Andalucía y de Visiting Professor en la Facultad de Arquitectura de Cagliari, entre los años 2011 y 2013. Universidad en la cual obtuvo el doctorado en arquitectura, junto con la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor del Politécnico de Milán, en la Facultad de Arquitectura, donde enseña crítica de museología, arte de restauración y conservación arquitectónica. Arquitecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra para que pueda empezar con su plática magistral. Gracias. Vale, gracias primero a vosotros por la invitación. Y supongo que yo hago aquí, comparto pantalla, ¿no? Para que lo vean ellos. Exacto. Muy bien. Pues vamos a empezar. A ver qué pantalla coge esto. A ver si yo cojo esta. A ver, que es la general. Y entonces esto lo bajo. Esto es la presentación. Ah, espera, te la tengo aquí. Ya está. Vosotros la veis, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada. Yo he traído aquí, como me habéis un poco preguntado, una selección de un par de concursos, que yo creo que son siempre un instrumento muy bueno, ¿no? Para las charlas y sobre todo por los estudiantes si están trabajando en estos temas. Y entonces los concursos que he elegido son un par de concursos sobre vivienda social. Dos son los concursos. Uno es una obra construida y si tenemos tiempo sacamos también otra obra más, ¿no? De los concursos que he seleccionado he intentado sacar dos que yo creo están bastante bien porque me habéis dicho que estoy trabajando tanto en la vivienda como, llamámoslo, objeto en sí, pero también un poco la relación que tiene, digamos, el edificio o la vivienda con el entorno, ¿no? Entonces, este fue un concurso en Mazzoleni, Mazzoleni es el apellido de una familia de final de 800 que trabajaba con el tema de los metales y de la transformación de los metales. Y estamos muy cerca de Milán, estamos realmente cerca de Bérgamo, en uno de esos pueblos que conforman ya, digamos, como toda la llanura padana que va desde Turín a Venecia, donde no sabe realmente dónde termina uno y dónde empieza otro, ¿no? Entonces, este pequeño pueblo que está muy pegado al aeropuerto de Bérgamo, no sé si alguno de vosotros ha tenido ocasión de aterrizar por ahí, pero bueno, se conforma, se configura. Vosotros veis también el cursor, ¿verdad? Sí. Vale. Pues, nada, se conforma con un área de expansión de lo que era la pequeña ciudad histórica y toda esta área era un área destinada a la producción industrial. Conforme ha ido pasando el tiempo, esta familia ha ido vendiendo esta área, esta área, esta otra área, donde se han construido una serie de intervención de vivienda y concretamente cuando hacen el concurso, sacan el concurso a la competición, digamos, esta vivienda estaban construyéndose. Y la área del concurso es esta especie de corazón de esta macromanzana que se queda como completamente o casi completamente aislado del contexto y le quedan solo, digamos, esta pequeña zona que se asoma a una de las carreteras principales que llegan a esta pequeña ciudad o un segundo acceso, digamos, como secundario, que pasa por una zona donde se construyó un pequeño teatro como dotación de la pequeña ciudad. Entonces, este es un primer croquis que se hizo, donde, digamos, está marcada esta área interior, las viviendas que ya existían y que nos rodean, y digamos, la primera estrategia fue la de plantear una serie de cojines entre la vivienda existente y la que nosotros planteábamos con una serie de vegetación que nosotros llamamos bosque, pero bueno, una zona arbolada de manera intensiva. Una serie de núcleos que ya veremos más adelante, que son las viviendas, unas plazas lineales que ellos pedían, en el concurso pedían una plaza que fuera lineal, lo más larga que ancha, porque ellos pensaban que ahí se podía hacer como un mercado, y una serie de dotaciones de oficina y de espacios, edificios públicos. Entonces, este croquis se acompaña con ese modelo explosionado, que si queremos, empezando por arriba del todo, esta roja, son los núcleos residenciales, y esos núcleos residenciales, digamos, se apoyan en una planta baja, la que constituye, digamos, llamamos el nivel cero, donde se construye una serie de espacios comerciales que están, digamos, complementares a la residencia colectiva. Por debajo, digamos, del nivel cero, se distribuye toda una serie de aparcamientos que nos han permitido llevar adelante la primera estrategia, o sea que toda esta zona, al nivel cero, fuera peatonal. El tráfico rodado está limitado a la zona de evacuación, y si acaso hacen falta una urgencia o algo del estilo. Pero, en el día a día, este espacio se destina solamente al peatón. Y la planta menos uno, que es aparcamiento, pero también se convierte en un espacio muy importante. Digamos que no es un espacio residual, sino un espacio que se le dota de iluminación y ventilación natural, para que ese espacio donde tú dejas el coche no sea un espacio cerrado, angusto, sino que es el espacio que casi utiliza más a diario, porque, de toda forma, para moverte de aquí, te mueve casi siempre en coche. Entonces, esta es un poco la planta baja, donde veis las hormas de los edificios que están como levantados sobre el pirotí, los cojines laterales de esta zona muy arbolada, densamente, y lo que queda en planta baja son una serie de usos semipúblicos de una especie de jardín. En lo extremo, se coloca, en este extremo de aquí, un edificio dotacional de oficina que funciona un poco como la portal de acceso desde la carretera principal. Y en la parte baja, cerca del teatro, aquí hay un teatro, una piscina, una serie de parcos públicos y alguna zona polideportiva, se coloca un edificio, también una especie de edificio puente, que se destina a la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí son como cortes de la lámina que he visto de la lámina de que se presentaron al concurso, donde, por ejemplo, se trataba el tema del arbolado. Entonces, el arbolado, se estudian un poco toda la esencia de las distintas vegetaciones, para que durante el paso de las estaciones, este bosque no sea siempre igual, sino que vaya cambiando, tanto de folia, de hoja caduca como no, de hoja que florecen o menos, y que sirvan primero de control entre la nueva edificación y la existente, y después también para tamizar o lo viento fuerte que hay en invierno, o funcionar como de cojín térmico durante el verano. Entonces, esta era una de las imágenes de estas zonas densamente arboladas, aquí aparecía una del edificio, aquí detrás veía empezar a aparecer el edificio del proyecto, esta era la guardería, y este, digamos, es el desarrollo, tanto, digamos, de ese nivel cero para arriba, de los núcleos de la vivienda, así como abajo de ese aparcamiento que os estaba contando, que se convierte en un elemento fundamental y vertebrador de todo el sistema de acceso y de distribución a la vivienda, o esa cota cero de jardines y parque. Entonces, claro, este aparcamiento está perforado todas las veces que se puede, y sobre todo, los recorridos están acompañando por estas rampas que conectan la planta del aparcamiento con la cota cero, y ya casi intentando que tú dejas el coche, y antes de coger el núcleo de escalera que te lleva a tu vivienda, recorra este espacio, vaya al nivel uno, y de ahí te distribuya a la distinta vivienda. Y allá, para entrar un poco, digamos, dentro de cada vivienda, que se podría charlar muy largamente, pero digamos, cada núcleo de torre está conformado como por cuatro tipologías distintas de vivienda que se distribuyen a través de un nivel común, digamos que aquí está el núcleo de ascensor y escalera, tú llegas a esta plataforma que tiene un patio de ventilación que se utilizaba también como elemento de control térmico, y sobre todo, a pesar de ser una torre, cada núcleo goza de una cierta autonomía e independencia. Se intentaba que, obviamente, tiene que luchar con las distintas exposiciones, entonces, esta forma te permitía que cada bloque o cada vivienda tuviera más de una exposición, entonces, cada vivienda no tiene solo abertura al norte o al oeste o al oeste, sino que intenta buscar distinta abertura para aprovechar tanto la iluminación durante el día, así como la ventilación. Entonces, esta era una imagen de la planta baja levantada sobre el pilotín, arriba está la vivienda y abajo está todo el sistema de aparcamiento que hemos visto antes, ¿no? Esta es una imagen con dos de los bloques, ya cuando tú alcanzas esos son los cortes de los aparcamientos. Se planteaba todo un sistema como de brisole y de terraza, donde como natural expansión de la vivienda hacia el exterior. Y este, bueno, quizás vosotros os interese menos, dentro del tema de la vivienda, pero digamos, era uno de esos edificios en el perímetro de la edificación que funcionaba como portal y zona de acceso y ya se destinaba a dotaciones públicas y en el público. Este aquí ve el parque detrás y aquí los bloques de vivienda. El interior de esa plaza lineal, un lateral acompañaba y reunificaba toda una serie de dotaciones de oficina y espacios comerciales que existían. Esta es la plaza lineal. Al fondo, ya lo veremos más adelante, el núcleo de oficina que marcaba un poco de forma más visiva, ¿no? Como un hito en el territorio bastante plano de esta zona de Italia y los bloques de vivienda con la planta baja destinada a pequeño comercio. Esta era la torre con su núcleo de aparcamiento debajo y siempre con la misma lógica, ¿no? Un landmark, digamos, que se asomaba a la calle principal y ponía como en evidencia uno de los pocos accesos a este mundo interior del solar que teníamos a disposición. Aquí hay un pequeño vídeo que... Porque aquí se hizo una primera fase, una segunda fase y ya después, muy interesante, digamos, la organización del concurso fue 10. Lo malo es que no llevaron después adelante este tema. Todavía hoy en día, después de 10 años, sigue vacío, ¿no? No se entiende cómo se gastaron tanta energía y esfuerzo porque era un privado que sí se había apoyado al Consejo de Arquitectos de ahí de Milán para gestionar esto y nos hicieron hacer este vídeo y una presentación física ahí con los mismos promotores, ¿no? Estaba muy bien organizado. Entonces, hay un vídeo que lanzo que dura un minuto y medio, me parece, pero que resume, yo creo, muy bien los aspectos que hemos visto ahora, ¿no? Esto era el vídeo. No sé si se escuchaba la música porque a veces, digamos, yo la escuchaba pero no sé si ahí se escuchaba o menos. Este otro concurso en Teramo, siempre en Italia, en Labruzzo, no sé, bueno, es una región de Italia que, digamos, a la altura de Roma pero mira hacia el Adriático. Y aquí era interesante porque, bueno, nos invitaron para empezar. Entonces, era un concurso limitado, éramos diez, me parece. Y, digamos, el área donde tenía que trabajar ya tenía una vivienda. O sea, es un proyecto donde tenía que demoler lo que había y plantear una nueva opción. Entonces, esta es una planimetría de Teramo, una foto aérea de Teramo, está orientada al norte. Y, digamos, este es el casco histórico donde ve el cursor ahora. Hay un gran valle de bastante caída y después la ciudad nueva se desarrolla como en el otro versante, ¿no? Aquí hay toda una zona de oficina, universidad, hospital. Y esta es el área donde teníamos que trabajar. Había esta serie de edificios del año, final del año 60, principio de los 70, que son como una tira orientada, como se orientaban en esa época, digamos, este o este, ¿no? De alguna forma pasaban completamente del contexto alrededor y, sobre todo, ya lo iré viendo en la próxima fotografía, pero digamos que esta carretera que veía aquí funciona también como meseta, digamos, que corta de manera radical la caída de la montaña que viene hacia acá. Ahí esta meseta, digamos que esta carretera es horizontal. Aquí podéis ver el puente que cruza y salta el valle y ya de esta carretera para abajo va bajando y va bajando con grande altura. Aquí veí, ¿no? Estas son la cabeza de los bloques mirándolo desde norte. Veí la carretera que constituye como un nivel general, pero la vivienda allá empieza desde una planta más abajo que lo veía aquí. Estas son la vivienda, digamos, la parte alta de la carretera, las viviendas que había que demoler, que tienen una planta ya por debajo y la cuesta sigue bajando. Esta vivienda, digamos, estamos aquí y de aquí sigue bajando todavía más, ¿no? Pero como de aquí a aquí hay tres plantas. Entonces nosotros planteamos, digamos que aquí había todo un tema de demoler, reconstruir y destinar una parte todavía a vivienda de protección oficial y una parte iban a ser de venta libre. Y planteamos una rotación total del edificio, ¿no? Si el edificio que había visto antes era básicamente norte-sur, nosotros el norte-sur lo tenemos, pero en el lado longitudinal. ¿Por qué? Por dos cosas que iría viviendo en la planimetría. Primero, la vista. La vista, con esta distribución, nosotros, en función de la planimetría de cada vivienda que ya desarrollaremos adelante, permitía que toda la vivienda tenían vista al casco histórico y al valle. Y después, toda otra serie de cuestiones que ahora veremos, ¿no? Esta es la imagen opuesta, ¿no? Estamos, hemos girado 180 grados, este el puente, este el valle, aquí a la derecha está la ciudad histórica y aquí nosotros planteábamos cuatro grandes bloques lineales, si no recuerdo mal, son siete plantas y una torre de 14 o 15 plantas. Todo estaba dentro de la volumetría que te exigían y del número de vivienda que tenían que plantear. Pero la primera opción o estrategia que planteamos es que lo que era el plano de la carretera se extiende hasta la última vivienda que veía aquí. O sea, todo esto es una plataforma donde la planta baja desde donde después tú subes la vivienda es, digamos, la continuación de la carretera o más bien la continuación del nivel de la carretera. Y otra vez más, como en el otro proyecto, toda esta zona es peatonal. Se convierte en un espacio público y libre. Y otra vez, aquí tenéis el esquema. Si este, el esquema de la planta baja llamado del nivel cero donde hay en esa planta baja lo acceso a la vivienda en una serie de locales públicos y sobre todo los locales comunes de la vivienda, o sea, locales donde la gente se puede encontrar, donde hay servicios comunes, etcétera, desde la planta 1 para arriba hay todo el sistema de vivienda y ya bajando hay menos 1, menos 2, menos 3 que va alcanzando la cota más baja que he visto en la diapositiva anterior, donde hay básicamente tres niveles de aparcamiento. el primero que el aparcamiento digamos público para toda la ciudad y los otros dos que son los aparcamientos necesarios para los habitantes de todo este núcleo de vivienda. Esto no sé si lo puedo quitar. Aquí ve un poco los conceptos que decían, esta es la situación previa, la vivienda orientada norte-sur que no tiene ni relación con el espacio que tiene aquí debajo del gran corte vertical, no ve en la ciudad y sobre todo que esta calle es prácticamente una calle de tráfico y nada más. Entonces, como si nosotros hubiéramos estrechado ese espacio y colocado aquí las viviendas teniendo este nivel cero digamos mucho más mucho más amplio. Y ahora vemos adelante que esta es una vista digamos desde la rotonda aquí a la derecha está el casco urbano y el puente que conecta esta zona esta es la carretera existente pero toda esta plataforma digamos como un ensanchamiento de lacerado pero que ya se convierte en una especie de jardín de plaza donde hay unos ciertos usos y sobre todo que te aleja de la carretera. Otra vez más la vista aérea un corte esto podría ser una planta tipo aquí veis la torre que ya después lo veo más adelante desarrolla otra vez como en el otro proyecto tipología distintas y los bloques de la vivienda que en la digamos estancia principal o sea los salones y los dormitorios miran al sur con esa terraza longitudinale mirando al casco histórico y hacia norte tienen toda la distribución vertical y horizontal y todo un núcleo interior como la cocina y los cuartos de baño y alguna pequeña dependencia entonces esta es la planta tipo de cualquier vivienda este es el fronte norte o sea digamos estamos aquí en la carretera con todos los frentes que desarrollan el movimiento vertical y horizontal de cada vivienda este es el corte de la planta baja todo lo que veis digamos en lila en la expansión del acerado que había antes y se empiezan a hacer como una serie de plataformas por ejemplo que este es el nivel menos uno que como un parque longitudinal realmente existe un recorrido ahora la gente anda aquí y ya después bajan por abajo ahora de aquí se puede bajar a este nivel a este otro nivel y a este otro nivel como recorrer esa esa gran masa que antes era imposible de tenía que rodearla y ahora mismo está como excavada y se puede ir bajando este nivel menos uno de los aparcamientos y este aparcamiento una vez más que es el más público llámalo así el de dotación para toda la ciudadanía abre a este nivel o sea que todo este frente está abierto no es un aparcamiento encerrado oscuro sin ventilación sino que tiene un lateral abierto a una zona de parque y sobre todo abierto a la ciudad que es esta situación muy similar a la que vimos antes pero antes la conexión potente era entre el nivel menos uno y la parte de arriba en este caso la conexión potente entre el mismo aparcamiento y su expansión natural hacia el exterior y el parque longitudinal que tenemos en un lateral este ya el alzado sur donde antes este talud era completamente cerrado y aquí se va abriendo con rampas con recorridos y con pequeñas dotaciones que lo van como habitando o debajo de la torre todo un sistema de bajada a través siempre de otro parque que conecta la parte más alta con la parte más baja de la intervención esto ya son como los niveles más bajo desde el más bajo se puede acceder están todos conectados pero principalmente este el aparcamiento menos dos de la vivienda con el acceso prioritario de la parte baja y este el nivel intermedio que se accede o desde abajo o desde arriba y este en contraposición al prospecto al alzado que había visto antes digamos este el que tiene toda la terraza que sirven también sobre todo siendo azul de protección solar en invierno el voladizo que se ha planteado permite que los rayos del sol entren a la vivienda y en verano por la inclinación que tiene en esta latitud el sol sirve como de brisolil para que no entre el sol directamente en la vivienda aquí son como pequeños esquemas se estudian distintas tipologías y se estudia cómo unirla tanto en el edificio longitudinal así como en el edificio de torre hay varias tipologías que tanto te exigían así como nosotros propusimos y básicamente todas pero están montadas en la misma lógica unas tiras que la parte que digamos del salón del comedor y por ejemplo de los dormitorios una parte que da al pasillo donde están los servicios la cocina y un pequeño núcleo que tiene acceso tanto digamos de la propia vivienda como del pasillo exterior o sea que si uno quiere plantearse una pequeña oficina podría plantearlo tú puedes acceder directamente al recorrido semipúblico de la vivienda sin entrar en tu propia vivienda todas están montadas desde la más pequeña a la más grande con esta lógica y también se planteó una reflexión nosotros tenemos imaginaros que tenemos siete ocho tipos de vivienda y ahora ¿qué hace? la monta todas por ejemplo aquí lo veis son todas las azules no sé estas son residencia estudiantil vale y eso la amarilla vivienda para ancianos pues ¿qué mejor? destinar un bloque para estudiante un bloque para anciano otro bloque para anciano y aquí la torre para estudiante o mezclarlo todo como nosotros teníamos una serie de módulos una especie de lego podríamos plantear las dos cosas aquí se abrió una reflexión que ya cada uno podía hacer tanto el promotor como la la parte pública o nosotros como arquitecto ir proponiendo opciones y aquí se abre un debate ¿qué mejor? tener un edificio con muchos distintos tipos de habitaciones desde la mono habitación con un dormitorio al de seis o todo lo de seis en un lado todos los de cinco en un lado todos los de cuatro en un lado eso se queda un poco como tema abierto y aquí veí un poco por ejemplo la planta tipo de la vivienda lo que os decía este lateral es el lateral sur este lateral es lateral norte este es el norte la carretera existente el tema de la distribución vertical y horizontal y el sur los pequeños brisoleis que cubren la terraza a veces se abre en espacio comunitario la plaza lo que hemos extendido de la carretera del acerado existente el primer salto con el parque longitudinal que abre al primer nivel del aparcamiento los otros niveles y la cota más baja lo mismo pasa cuando la vivienda se mueve en el extremo pero se añade que el nivel menú 1 también es un espacio de dotaciones de espacio que se pueden alquilar o vender así como los otros que van colonizando el talud macizo de este borde esta es una vista digamos de la terraza aquí tenéis 1, 2, 3 el otro bloque lo tenemos a la espalda y aquí la torre el nivel que hemos ampliado de la zona pública levantada sobre pilotí la bajada el jardín longitudinal que se abría al aparcamiento y ya se puede seguir bajando una vista del espacio esto de distribución vertical y horizontal donde se hipotizaba se pensaba que aquí puede haber una cierta vida común o de encuentro entre los varios núcleos una vez que ya tú entras en la vivienda está totalmente por tu cuenta pero en este espacio no o la torre que básicamente era como una especie de esvástica las piezas se persiguen una con otra en conformaciones como esta que veis que por ejemplo es más abierta otra que van comiéndose todo lo espacio posible veis que esta esquina está completamente macizada y esta al contrario es mucho más abierta pero básicamente se mueve un poco con la tercera lógica que decía antes claro no tenemos norte-sur pero aquí cada vivienda mínimo mínimo tiene dos digamos exposiciones la peor a lo mejor tiene norte y este norte-sur sur y este sur y oeste pero por lo menos tiene dos y una tercera llamamos la semi-interior en este espacio central de distribución que pero sigue siendo un espacio semi-controlado pero que todavía sigue funcionando como espacio de ventilación aquí un poco un resumen de lo que hemos estado diciendo el nivel pilotí la vivienda los espacios de distribución la protección solar la doble ventilación la fachada a la calle mucho más compacta y menos permeable la fachada al sur con toda la terraza la protección solar y la abertura hacia la vista el parque y la ciudad histórica otra vista más del conjunto aquí lo puede ver esta es la cota cero los pilotí los bloques la bajada el jardín intermedio y así bajando más pues este es un pequeño proyecto que si esto se ha construido pero en algunos casos veréis aquí algunos temas que después se han repropuesto digamos este anterior a ambos concursos que que habéis visto Mairena es un bueno un pueblo un pueblo de lo que está alrededor de Sevilla pero está muy cerca tanto que esta era el área de intervención y digamos que desde este punto 150 200 metros más norte está la cabecera del metro de Sevilla hay solo una línea por ahora pero digamos llega hasta este espacio entonces este sitio es muy muy pegado a Sevilla y el concurso que que sacaron era dividido en dos o sea eran dos concursos uno era esta manzana aquí de la izquierda y uno de la derecha y nosotros estudiamos un bloque que se podía dividir en dos como un espejo del otro pero que funcionaran de alguna forma conjuntamente aunque estaban separados este patio jardín se unía a este otro patio jardín generando un espacio más generoso y más amplio todavía ganamos uno aunque no dijeron que estaban bien los dos pero habrán decidido que con uno teníamos bastante y nada entonces un poco digamos fuimos controlando estos dos que son los únicos dos accesos digamos muy abiertos y muy públicos de la intervención considerar que esta es siempre vivienda protegida social con una dimensión súper estricta o sea que tiene que cumplir a rajatabla con los metros cuadrados que te dan como máximo y con el programa o sea la mayoría de estos son todos vivienda de tres o dos dormitorios pero tiene como otra vez es como un lego tiene la pieza la tiene súper estricta los márgenes de flexibilidad son son mínimos ¿no? entonces esta era la propuesta que nosotros hicimos esta ¿no? la vista interior del patio interior de este edificio que se desarrolla alrededor con estas terrazas a la cual se abrían cocina y salones ¿no? y esta es un poco la imagen que tuvimos digamos del edificio construido ¿no? aquí se decidió aquí lo veis un poco en el render pero lo veis más adelante que digamos al patio interior otra vez por el tema de exposición por un lado si dan la vivienda en la parte digamos de estos son todos los salones y la cocina y los núcleos de escalera y estos son los dormitorios o sea que digamos son como si estuvieran en paralelo ¿no? no están todos los dormitorios por ejemplo en el interior y todos los espacios vivideros en el exterior se han montado como uno detrás de otro ahora en planimetría lo veréis y un poco esto digamos toma su su referencia o desde dos tipologías que hay en Sevilla uno bueno es el patio pero el patio comunitario que toma el nombre de corral este por ejemplo existe todavía ¿no? se llama el corral del conde que es un espacio estupendo donde el muro perimetral es en parte ciego en parte da la calle pero con muy muy poca abertura y todo el espacio interior ¿no? está desarrollado con esta balconera que es una balconera distribuidora y en este es tan grande el espacio interior entre comillas que se construye otra pieza en el interior o tomar referencia de otro espacio que son unos pasajes realmente este es una calle interior digamos que este espacio aquí debajo es este aquí debajo de este ¿no? este que ve aquí negro en la pasarela esta y tú digamos este es una calle esta otra y tú recorres la ciudad este es un espacio público tú vas entrando recorre y sale ¿no? entonces era un poco la idea nuestra de poder entrar en un sitio recorrer el patio central y salir otra vez del bloque principal este era uno de los accesos entraba aquí recorría el bloque y salía del otro este es el bloque construido esta es la planta baja la planta baja se destinaba integralmente al comercio pero además de este digamos macrosistema de acceso ¿no? un acceso principal aquí un acceso principal aquí para poder hacer esta vuelta también la mayoría de los núcleos de escalera se puede acceder tanto de la calle como del patio ¿no? son transversales todo lo que podíamos este es el PUD este también este no porque tenía un transformador ahí pero digamos donde hemos tenido la posibilidad se entra de un lado y de otro y ya la vivienda aquí la veía hay dos tipologías de tres y de dos dormitorios después la de la esquina que se da pero lo fundamental para nosotros en Sevilla era doble ventilación absoluto y después la posibilidad de tener un pequeño espacio otra vez exterior protegido que te sirva de zona tanto de ampliación de la misma vivienda no es lo mismo no sé imaginaros porque después lo vais a ver este salón con una o dos ventanas o tener ese salón con una cristalera continua y aunque esto son 90 centímetros 90 centímetros ¿por qué? porque los 90 centímetros en la normativa por lo menos de Sevilla no computan en la edificabilidad con lo cual hasta 90 lo puede hacer y no entra en la volumetría que tiene permitida pero te da un cambio total de la vivienda esos 90 centímetros hacen que la habitación interior tenga una ampliación hacia el exterior y ya había situaciones donde por ejemplo este es un bloque y este es el oeste el oeste en Sevilla es lo peor porque supongo también en México no sé después de que ha tenido todo el día de calor pues ya el oeste encima del calor acumulado te entra también el sol pero bueno aquí se supone que habrá aquí enfrente nosotros también habrá un edificio de seis plantas con lo cual esta fachada está parcialmente protegida por el edificio que se está construyendo además ahora mismo esta es la fachada oeste esta más o menos el norte esta otra vez la oeste estos son los alzados exteriores y se van alternando digamos tiene el alzado con lo dormitorio que es este y lo alzado con la cocina y los salones lo forramos parcialmente esas son todo chapa micro perforada y esta chapa entera de una aleación de zinc son varias aleaciones donde la base es el zinc entonces la mezcla dan estos distintos tonos de colores y bueno como habíamos ya jugado en otra historia con el cobre esperábamos que esto funcionara también de pantalla reflectante y efectivamente lo hace en el patio interior nosotros lo teníamos básicamente construido las chapas se han pegado digamos como casi última entonces teníamos el patio sin la chapa y con la chapa y ese brillo y esa luminosidad que daba el rebote de la chapa realmente funciona muy bien aquí tenéis la sección el patio los volúmen el aparcamiento el alzado y otra vez digamos los cortes más importantes el corte en la escalera el corte digamos en la cocina donde la fachada es ciega o lo que estábamos comentando esos 90 centímetros de ampliación de la estancia principal del salón hacia hacia el exterior y otra vez el juego es que estamos dentro del mismo patio digamos que estos dos señores están mirando esta fachada están mirando estas dos ventanas entonces esta contraposición como si fueran dos mundos distintos pero que se reúnen en el en el mismo patio interior este uno de los accesos principales pero aquí por ejemplo ve un portal aquí está el otro portal de aquí una secuencia el acceso principal el patio interior y este el patio interior digamos saliendo por el segundo corte principal en todo este lateral están dos pasajes de acceso tanto a la vivienda por este lado como por por la calle otra vez siempre el patio interior el patio interior y aquí es lo que estábamos comentando antes esto mirando por un lado o por otro el sistema de distribución vertical los medios son mínimos no permitían pintar una pared esto es un suelo de terrazo que es lo más barato posible una barandilla mínima de metal la escalera que exigían todo un tema de ventilación y es digamos lo que te encuentra subiendo planta por planta no están en blanco y negro porque mucha gente me pregunta ¿por qué había hecho la foto en blanco y negro? no, no son así lo que pasa que está todo blanco y gris y pequeños juegos que hasta si te quiere entretener la misma chapa de la mirilla cuesta igual si la hace así plana o si te enrolla y te mete a dibujar ahí y esto es un poco lo que estábamos comentando antes este es un salón y yo creo que no sería lo mismo tener una o dos ventanas aquí que esta es la superficie mínima que te exigen y de esta no puede salir pero esta digamos es un regalo llamámoslo así nos computen la edificabilidad la puede hacer y ya aquí supongo que todo puede ver que no es lo mismo poder estar en este espacio y poder abrir la corredera y meterte una mesita o asomarte simplemente al tener dos ventanas o una ventana nada más esa mirada al patio por un lado este es siempre el patio interior esta mira a una de las grandes abierturas y estas son las que miran hacia la avenida principal que esto está ya todo absolutamente saturado y lo único bueno es que este bulevar este ya está ha tenido una la han plantado muy bien es ya un bosque increíble lo bueno no sé en Sevilla a pesar de la calor extrema la vegetación si tiene un mínimo de cuidado de irrigación y esto la próxima vez voy a sacar fotos porque es de verdad un espectáculo lo que han lo que han conseguido en esta avenida y otra vez para nosotros este era un poco el corazón de la de la de la intervención que va un poco cambiando colores en función del cambio de la luz o del avanzar del anochecer ese juego también de chapa te permite que durante el día vea más y durante durante el día vea menos durante la noche obviamente según donde esté la luz si se empiecen a intuir lo que pasa detrás de esa de esa chapa aquí un poco un resumen lo que estaban comentando la parte más perforada de la cocina de los salones y la parte más ciega y tamizada y controlada de los dormitorios y esto ya yo supongo que esto para terminar así que estamos en los 50 minutos vamos por 42 este es un proyecto esto fue uno de los primeros concursos que ganamos y bueno le tenemos mucho mucho cariño aquí salimos de la de las intervenciones más potentes o de más plantas aquí son todo duplex y digamos además en Sevilla en Andalucía digamos la la vivienda social está dividida además por categoría más con menos recurso con recurso mediano o con los recursos máximos estos estaban en los recursos mínimos y aquí cuando hicimos tanto la competición así como el desarrollo de la construcción había un tema que no interesaba mucho por un lado son vivienda única una única vivienda pero nos interesaba que no se reconociera desde el exterior tanto esa unicidad sino que nos interesaba que se tuviera una idea de bloque entonces realmente este es un bloque longitudinal que pero dobla y construye una gran manzana y sobre todo creo que una de las pruebas después de 15 años casi que está construido es que por ejemplo los bloques que tenemos a nuestra espalda que se construyeron antes cada uno cada propietario ha ido pintando su trozo de fachada que se reconoce más como elemento porque tienen salto también delante detrás aquí donde está el límite de uno y del otro es un poco más difícil de hacer pero bueno lo bueno es que siguen pintándolo de blanco o sea que la imagen unitaria sigue manteniéndose no sé si un bien o mal pero para nosotros era importante que esa intervención tuviera lo propietario lo inquilino lo que están viviendo ahí reconocieran una cierta identidad si desde fuera es casi un plano realmente una gran masa perforada por todos lados tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical ahí en esa zona se hace mucha vida de calle la gente vive mucho también en el acerado y aquí entonces hay un sistema de una primera parte cubierta pero abierta un primer patio el salón y un segundo patio la secuencia vertical entrando de la planta baja es esta y me gusta mucho este es un 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 texto que está pegado en uno de los pilones del puente de Sidney yo creo que resumen mucho el trabajo nuestro de arquitecto y sobre todo dentro de la vivienda social porque tenemos un como se dice una task unas tareas una un objetivo muy complejo muy complejo hay tantos factores que hay que meter dentro pero tenemos unos medios muy sencillos tenemos otra vez el lego tenemos un lego pero que con lego se pueden hacer cosas muy elementales muy banales o muy complejas entonces aquí están a la misma escala esta es la planimetría de la vivienda que habéis visto y esta por ejemplo es una planimetría de una casa medio importante digamos de Sevilla por ejemplo aquí está la entrada el espacio cubierto pero abierto a la calle de la ciudad que independiente por ejemplo esta vivienda tiene un espacio comercial con toda la zona esta era una farmacia por ejemplo pero la vivienda se desarrolla independiente con espacio que comparte la farmacia con un primer patio y un segundo patio esta es la planta ya noble de arriba con todo el espacio vividero y aquí al lado tiene la planimetría de esta vivienda que estábamos viendo antes la planta baja y la planta primera la parte cubierta pero abierta a la calle el primer patio el salón que corta y un segundo patio atrás y aquí la planta primera se sube por una escalera con una doble altura y la distribución de dos dormitorios un baño una terraza y abajo hay un pequeño baño un salón comedor un aseo y una cocina esta vivienda no sé si vosotros también estáis razonando con los metros cuadrados pero bueno estas tienen 70 metros cuadrados útiles y el programa era obligatorio tres dormitorios aunque mínimo este tiene ocho metros cuadrados tenía que tener un baño completo un aseo una cocina y un salón y entonces para digamos toda esta parte de presentación posterior a la vivienda ha ido como entrelazándose con el desarrollo de nuestra actividad profesional y de la reflexión pero de alguna forma esta es una imagen del casco histórico de Sevilla casco histórico de Sevilla es una masa una masa perforada por patios Guillermo Básquetón suegra que es un arquitecto de Sevilla muy bueno donde yo he hecho mi práctica he hecho mi tesis de final de carrera etcétera describe siempre que la calle de Sevilla toma la luz desde los patios casi obviamente no es tanto un asurdo porque a veces tú recorres calle súper estrecha obviamente te llega la luz pero recorriendo la calle los patios a través de esos espacios cubiertos pero abiertos te meten dentro casi más luz de la que lleva del cielo y sobre todo el patio es un elemento que recorre todas las tipologías que hay en la ciudad desde la casa más humilde a la casa más rica a la iglesia al ayuntamiento a todo o sea que todo puede estar contado en Sevilla a través del patio todas las distintas tipologías que construye esta ciudad tienen existen en la ciudad y si queremos esta es una imagen que se puede describir como estereotómica o sea lo de masa de excavar de pesar de ser muy difícil de transformar a lo opuesto siempre en Sevilla esta es una imagen de la feria de abril este es el real de Sevilla que es un espacio que se demuele y se construye constantemente cada año y que está hecho por un modelo que es la caseta que si tenéis ganas vais a ver ahí Aldo Rossi que era un enamorado de la feria de Sevilla y hace una descripción estupenda pero que básicamente cuenta esto como si fuera un campamento romano es un campamento romano construido con lo andamio y telas y eso se construye y demuele constantemente entonces reflexionando en esta cosa y emparejándola con la vivienda casi la planimetría de un brete vista en planimetría es la seriación de un elemento sencillo que se repite constantemente como si fuera una gran manzana de la feria o sea aquí existe la caseta tipo la caseta tipo de la feria de 3 metros 20 por 14 es el módulo estándar hay el 90% así y otro que se suma entonces en planimetría es un poco esto pero volumétricamente la imagen de referencia es más bien esa imagen maciza perforada donde la luz llega desde desde lo alto y siguiendo con este tema este no sé quién quién la conoce pero si no irá a verlo es es un croquis que hace Le Corbusier cuando visita Pompeya Pompeya y es la la casa de la noche de argento se llama y él hace una descripción súper bonita de esto él entra por la calle por un espacio cubierto y abierto pasa de la luz de la calle a este espacio sombrío pero con la luz vertical que es el espacio del impluvio y aquí en este croquis ya podéis ver este es el tablinio que es como una pieza a caballo entre este primer patio y este segundo patio que es el peristilio y una conexión que un pasillo estrecho que servía para los sirvientes de conexión se llama andrón que conecta casi de manera sorprendente un espacio con el otro entonces me gusta hacer esta similitud en un brete con mínimo medio y mínimo recurso no es claramente la casa de la noche de la argento pero si toma su implantación de ese espacio cubierto pero abierto detrás tenemos la casa tenemos un primer patio tenemos el tablinio o el salón de hoy en día y un segundo patio aquí vamos aquí vamos avanzando si queremos podríamos pensar que toda la casa es un andrón de aquí yo puedo de un patio puedo pasar del otro a través de la cocina sin cruzar el salón ya llegamos al jardín interior y bueno aquí teníamos también unas terrazas arriba ya voy muy rápido porque aquí podríamos de entrenar pero esta idea de mezclar dos cosas es muy interesante esto es una pintura de este pintor italiano Capogrossi que cuenta un poco el tema de lo que yo resumiría la idea del pabellón una estructura super ligera tectónica que se apoya puntualmente en el suelo ligera casi que el viento te la puede llevar y este es un croquis de un monumento que no sé nunca se construyó pero que como una gran masa excavada construida y que abre al cielo uno la idea del patio esta y esta la idea del pabellón y aquí os mando una serie de diapositivas ya podéis reflexionar o ya lleváis la presentación pero que juega un poco siempre con estas dos cosas imaginaros que en el grupo pabellón le metemos hasta el Partenón a pesar de que sea un edificio macizo y pesado pero es un edificio por otro punto de vista de lectura ligero y puntual y el Partenón que al revés una gran masa excavada que mira más a la idea del patio que no al del pabellón o razonando sobre la misma agora de Atene pero con siglos de diferencia la agora de Atene con lo griego o ya la planta de la agora con lo romano dos lecturas del mismo espacio pero que se pueden hacer desde esa ligereza del apoyo puntual y de pieza ligera y flotante a la idea de masa muy comprimida porque por ejemplo esta no sé si la conocéis es una planta de este arquitecto Jean-Baptiste Anoli que le encargaron puede ser una planta casi de cachondeo llamamos así pero no en el momento en que se la encargan se la encargan los papas de Roma y era un levantamiento muy estricto de la ciudad pero él casi lo que le interesa son los espacios públicos donde se cuentan los blancos son los vacíos pero los vacíos mirar este es el Partenón tiene la misma importancia la plaza exterior como el mismo espacio interior y al otro lado otra imagen mucho más ligera de Mondrian que cuenta la calle de Broadway una ligereza totalmente distinta de esta pero por ejemplo en el mismo tiempo Piranesi que trabaja con Nunley para hacer esta mapa se divierte a imaginar estructura completamente inventada que flotan en el espacio y me gusta asociar estas dos imágenes que he visto antes con imágenes muy contemporáneas por ejemplo esta de Saná que no sé si la conocéis en la casa con esto de Swan que también os invito si vais a Londres yo lo fui hace 20 años me crucé con esto y no lo conocía pero es una casa espectacular es una casa que juega un poco también se mezclan estas dos cuestiones y estas dos cuestiones se mezclan hasta por ejemplo eso no creo que mío del Japón son templos pero por ejemplo este el templo de oro que es un pabelloncito ligero y clavado en el espacio en los jardines estupendo y este que siempre es un pabellón clavado en los jardines pero donde lo fundamental es su patio es el patio que recinta un espacio exterior hace propio un volumen y son otra vez juegan con las dos cosas pero al mismo tiempo si os ponéis a investigar por ejemplo este el último proyecto de Michelangelo en Roma en una pequeña capilla y se va investigando yo os lo cuento muy rápido pero se mezclan estas dos ideas están la idea del patio del Partenón porque este es un pequeño Partenón pero al mismo tiempo el Michelangelo le clava dentro un pabellón que es este que se levanta en estas dos columnas y esta cubierta de aquí o sea que están mezclados las dos las dos tipologías de los dos intentos y este por ejemplo el interior de uno de los patios de Swan es un patio pero que le clava dentro una especie de pabellón o aquí siempre la misma casa pero aquí es mucho más claro si vosotros no miráis esto es que esto se repite también en nuestra espalda entonces es como una casa con un patio y el tío le mete dentro una ligera cubierta que se apoya en esta pequeña patita pero no me lo he inventado yo es que Philip Johnson 1947 lo dice copia Swan en su casa donde es la Brick House que a lo mejor se conoce más la Glass House pero que están a 50 metros uno de otro y entonces esto igual es un recinto súper cerrado de donde llega la luz desde arriba y le clava esta estructura de pequeño palillo con una cubierta y aquí el ejemplo puede ser infinito Scarpa en Venecia el patio y el pequeño pabellón o Alvar Alto como la conocerá en la casa en la pequeña isla y ¿qué es? ¿es un pabellón o no un patio? ¿no? y esto que finalmente no lo tengo que traducir porque por lo italiano lo tengo siempre que traducir yo creo que es la definición de patio más bonita ¿no? de vuestro vecino argentino Borges donde dice que el patio cielo encauzado ¿no? el patio el declive por el cual se derrama el cielo en la casa ¿no? es un poco poético pero es muy bonito yo creo vamos me encantan esas dos figuras del patio y del pabellón entonces bueno volvemos un poco a la casa con esta mezcla de espacio donde los recursos eran mínimos de poder pintar una pared de plantar un pequeño limonero de tener la doble altura que no sé cómo van los concursos en México pero EPSA es la empresa del suelo público de Andalucía que gestiona la casa que ahora se llama además en otro nombre y la doble altura está prohibida pero es tan potente el elemento del concurso en España que se lo tuvieron que tragar o sea quien había dado el premio le habían dado el premio a una casa con doble altura y se hizo la doble altura que para una casa de 70 metros cuadrados regalarle todo ese volumen es un lujo es un lujo además del recorrido que tú puedes hacer dentro de la casa entonces claro puedes subir aquí arriba en la pasarela aquí está un dormitorio a nuestra espalda está el otro dormitorio el salón el baño y la terraza estas son un bebé y ya para cerrar por una reflexión sobre la vivienda es así nosotros cuando la hicimos otra vez era un poco una mezcla sabíamos que era tan mínima que seguro que iban a ampliarla y está ocurriendo entonces claro aquí veis el cruquisillo ya esta cocina el que quiere se puede comer el patio y hacerla un poquito más grande y colonizar todo este espacio de aquí pero también concretamente eso es lo que estaban haciendo el otro día me ha llamado un arquitecto de ahí que el propietario de esto le ha encargado la ampliación de esto y quería los cálculos estructurales que hicimos para saber dónde cómo se podía apoyar o sea que esta es la doble altura que había visto la pasarela se veía aquí era de aquí para acá el dormitorio pues esto ya está cantado te mete un techo dos vidrios y tiene una habitación más y está densificando la vivienda pero tampoco que la está reventando y así ya jugando y jugando la pieza que da la calle podría moverse sacarse la mapa adentro entonces esta se convierte en un espacio que vive de la calle ¿no? este espacio de aquí ahora si va adelante no sé o hasta construir todo este forjado y transformar el salón en toda esta pieza sigue teniendo un salón con doble ventilación casi idéntico al anterior con más metro cuadrado y yo creo que la casa ¿no? ha ganado superficie por supuesto ha ganado volumetría pero hasta plantearse cerrar la doble altura y no hacer esta habitación y hacer una aquí se podía hasta plantear ¿no? pero bueno este es como la dejamos nosotros el primer patio el segundo patio esta fue una foto que hizo Jesús Granada que es un fotógrafo muy bueno ahí de Sevilla aunque ya vive en Madrid por trabajo y me parece me gusta siempre digamos cerrar esto que a pesar de que me gusta mucho porque se ven todos los elementos faltaba algo ¿no? y tuvimos la suerte que yo hice la misma ¿no? con la gente yo creo que me gusta siempre mucho más cerrar la la conferencia con cuatro figuras humanas que colonizan el espacio que al final son lo lo hacemos para ello ¿no? este es trabajo para nosotros mismos si no construimos algo para nosotros pues ya está muchísimas gracias arquitecto por por estos ejemplos y sobre todo por esta reflexión tan amplia ¿no? hay un tema que bueno hay diferentes temas interesantes me me pillé como digamos la responsabilidad en una cierta forma de sintetizarlos ¿no? en el primer concurso un tema muy interesante con el cual se relaciona con el tema de la vivienda colectiva es la regeneración urbana ¿no? porque muchas veces pues al final nosotros actuamos ¿no? dentro de contextos pues que ya están de una cierta forma densos ¿no? ya tienen ya son si son densos de funciones de actividad ¿no? y claro muchas veces se vuelven obsoletos ¿no? con el pasar del tiempo hablamos por ejemplo en este caso ¿no? en muchas ciudades italianas que determinados conjuntos pues incluso industriales se vuelven obsoletos se tienen que reconstruir ¿no? esos centros de las ciudades por lo tanto ¿cómo a través de la vivienda podemos otra vez dar sentido ¿no? a unos lugares de la ciudad que a lo largo del tiempo pues perdieron ¿no? a través de la obsolescencia como determinado valor ¿no? y se quedaron abandonados ¿no? por lo tanto yo creo que este concurso del Mazzoleni pues es muy interesante en eso ¿no? en cómo al final tengo ya una vivienda pues alrededor de cómo genero una especie de espacio intermedio un colchón ¿no? como usted lo estaba describiendo que me permite luego relacionarme pues con con todas las estructuras nuevas ¿no? y por lo tanto que le permite incluso la estructura nueva de ser como más autónomas por así decirlo incluso desde un punto de vista plástico respecto pues a lo que hay alrededor ¿no? por otro lado también la intervención de de Teramo ¿no? con 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 esta cuestión de decir ok tengo algo construido probablemente se tiene que ir porque ni siquiera tiene la la mejor orientación y a cambio construir una vivienda que genera o o tiene razón de ser por por ejemplo el tema de las visuales ¿no? entonces la vivienda digamos de una cierta forma que se se ancla ¿no? al paisaje y puedo intuir que es a lo mejor a lo mejor esta 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 petición ¿no? o esta idea más bien es una de las ideas que está a la base de escalonar estos bloques ¿no? de ponerlos como alternados ¿sí? para para darle a todos digamos como una una visual hacia el hacia el valle sin tener pues un bloque continuo ¿no? una barra continua que se hubiera que se hubiera que hubiera generado un muro y a cambio así rompiendo esta barra escalonándola en diferentes partes del plano pues además estamos generando espacio público ¿no? que es ese espacio pues que está allí como extensión pues de la calle súper interesante el proyecto construido este de 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 Mayrena y sobre todo interesante pues la referencia profesor de de cómo al final se construye un proyecto absolutamente contemporáneo que tiene un cierto funcionamiento complejo pero retomando aquellos espacios que vienen de la historia de la corrala sevillana ¿no? de esos grandes patios que al final como usted bien comentaba los podemos tener tanto a escala urbana ¿no? en el plano del Nunley como a escala de la vivienda más humilde como escala pues de una vivienda ya de Pompeya o viviendas digamos de un nivel más 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 importante o más más rico por así decirlo entonces una reflexión de cómo la vivienda digamos de una cierta forma la vivienda colectiva individual y colectiva tienen o tienen que tener como esta relación con la historia ¿no? y con las morfologías y los tipos digamos de la y los tipos de la de la historia ¿no? y luego para cerrar con este último proyecto que la verdad es una pequeña joya ¿no? de una cierta forma porque pensamos muchas veces que las viviendas desde las viviendas digamos de nivel de interés social de nivel social digamos tampoco están tan diseñadas cuando a cambio aquí digamos al final por como usted incluso la la describe siempre hubo una intención de construir una cuadra ¿no? y donde la arquitectura es tan clara tan directa me recuerda un poco esto de una cierta forma el proyecto de la Quinta de la Malagueira ¿no? de Alvaro Siza ¿no? esos frentes blancos continuos y la repetición ¿no? digamos de estos módulos de estas casas que al final incluso han sufrido y sufrido lo pongo entre comillas los fenómenos que está sufriendo su conjunto es decir posibles modificaciones del interiores pero esas modificaciones del interiores no llegan a afectar ¿no? el exterior por así decirlo se ha construido un sistema tan coherente tan fuerte que permite el cambio y el cambio no influye de manera negativa pues con lo que es la arquitectura ¿no? para remarcar como usted bien nos ha remarcado pues la importancia de entender que aunque hablemos ¿no? de estereotomía o de tectónica aunque hablemos de estos elementos pues del patio de la luz de la ventilación incluso de la tensión al clima ¿no? un clima de Sevilla que es digamos bastante duro ¿no? en temas de calor pero siempre una de las cosas de las cuales no tenemos que olvidar son las personas ¿no? por lo tanto esas fotos de arquitectura que a veces se hacen con esos interiores vacíos diáfanos ¿no? sin ningún tipo de caracterización al final sí son espacios para las para las las personas ¿no? por lo tanto pues la verdad tareas complejas las tenemos que resolver con unas con unas herramientas simples ¿no? que son las herramientas de la arquitectura muchísimas gracias a profesor por su intervención yo aquí me gustaría abrir ¿no? si alguien tiene alguna pregunta alguna aportación alguna duda para que el profesor Simone pueda digamos de una cierta forma responder Liliana sí sigue está haciendo con profesor buenas tardes este lo felicito por su posición la verdad que son proyectos muy interesantes yo quería hacer una consulta sobre dos aspectos un aspecto que es la parte que a mí me llama mucha atención es cómo cómo se han podido generar estos proyectos en estos proyectos de regeneración urbana que explicó al inicio cuál es el tipo de propiedad que tienen esas edificaciones o que tenían esas edificaciones eran propietarios los que vivían ahí este cómo cómo se logró hacer ese proyecto porque entiendo que si eran propietarios los los que estaban ahí se demuele esto cómo esta gente salió se le sacó o eran viviendas de alquiler o sea de la renta pero cuál por ejemplo pero sí cuál bueno creo que los dos han sido regeneración los dos primeros que vimos pero digamos en el primero no había nadie porque era una zona industrial allá entonces en el segundo en que se demolió la vivienda en el segundo no han llegado a demolirse pero digamos sí los bloques que existen son de actualmente es que concretamente el otro día hablando con los compañeros con los que hice eso le dije oye voy a hacer una charla no sé qué pero le voy a contar el proyecto de Etero etcétera y nos pusimos en el Google para decir oye pero tú has mirado a ver si han llegado nunca a ser el que ganó otro proyecto y no y no hay nada pero ahí uno de los temas era eso o sea que ahí están habitadas están la gente vive ahí y y están en alquiler por eso por eso lo pueden demoler porque es alquiler no son propietarios lo pueden demoler era uno de los temas ahora y no sé si en alguna slide se veía o no sé si era esto pero te no me recuerdo si en este en ambropieto te pedían distinta fase en este era bastante complejo porque si lo hubiesen demolido tenían que recolocarlo entonces claro también el proyecto tenían que a ver cómo se podía construir por fase o qué pieza tenía que construir primero o después ¿no? entonces por ejemplo el tema de la torre se hizo porque ahí no hay nada entonces ahí por ejemplo primero que el proyecto este se planteó esta temática y digamos por cada corte lineal que tú hagas lo puedes ejecutar hombre obviamente viene mejor hacerlo todo pero digamos que yo quiero construir solo dos bloques puedo construirlo no lo puedo cortar por bloque e ir construyéndolo pero la primera opción que nosotros dimos era la torre que es vacío y ahí reubicamos me parece que llegaba al 40% de la gente ¿no? ¿no? y otra consulta con respecto a las viviendas que permitirían esta ampliación esta construcción estas viviendas estas sí son propietarios ¿cierto? porque entiendo que si pueden construir es porque son propietarios los que habitan esas viviendas las últimas que hemos visto las unifamiliares las que se pueden ampliar si no eso se adjudicaron una vez construida o sea que la propuesta contempla ahí entiendo que es ampliación de la vivienda unifamiliar la propuesta contempla la conversión en algún momento o no es factible la conversión de esas viviendas unifamiliares en multifamiliares porque aquí en Latinoamérica se da mucho ¿no? se da mucho que se hace una vivienda uni y al cabo de 20 años termina siendo un edificio de 5 pisos ¿no? para 5 familias todavía no lo he visto no digo que no que no ocurra pero hombre son mínimas ¿no? ahora sí depende ¿no? claro son 35 metros cuadrados por nivel si lo amplia todo duplica casi y podría ser una planta baja o una primera pero hasta ahí no he llegado a ver he visto un poco de todo de tapiar los patios de colonizarlo de tener ahí plantado de todo los animales hasta esto último ha sido hace 15 días que me he llegado el colegio tal colegiado compañero solicita los planos de estructura hasta ahora no me había pasado y sé que han construido ¿no? porque se suele hacer aunque sin necesidad muchas veces ahí se abre un tema muy 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 interesante ¿no? que ¿dónde termina el proyecto? seguramente cuando tú lo entregas pero después ese proyecto sigue viviendo ¿no? sigue viviendo y es un tema que llevo años que me gustaría hacer un seguimiento bueno ya seguimiento después de 10 años digamos sería pero mapar e ir de verdad con el metro a marcar lo que ha ocurrido realmente ¿no? porque de todas formas los edificios siguen viviendo después de que nosotros lo entregamos ¿no? entregamos las llaves y nosotros lo hemos imaginado de una forma aquí son 34 24 ya no me acuerdo vivienda pero no sabe para quién van tiene una tipología estándar y y hay ir a gente que tiene un niño con dos o un soltero y la transforman entonces esa transformación es un fallo del proyecto o o o si según cómo se transforma una oportunidad porque hay viviendas que tú no la reconoces nosotros teníamos en la cabeza eso hace 20 años está otro de arquitecto muy conocido son Cruz Ortiz de Sevilla y ahora mismo no tengo la imagen aquí pero hay una vivienda estupenda y si yo te enseño o le enseño la foto usted no la reconoce es que no la reconoce por los cambios brutales que han sufrido ahora desde el punto de vista arquitecto obviamente uno uno sufre no para eso pero y ahí creo que ya en alguna ocasión eso cambio para mí son casi motivado y la gente lo quiere cambiar porque no no tiene lo no quiero ser discriminatorio pero si tú no no tiene la la los medios para analizar obvio que te rige por otro criterio aquí nosotros sabíamos que las transformaciones iban a ocurrir entonces no interesaba que por ejemplo el aspecto de la cuadra como había dicho antes fuera el primer aspecto que se que se que se mantuviera para el tema de la relación público-privado entonces como establecer un primer paso de control a ver que más importante la calle o lo interior son importantes los dos pero que quiero que se transforme más el exterior o el interior bueno me interesa esa imagen común de edificio hoy en día va ahí y algunos la cancelan no están porque hay algunos que esa permeabilidad la viven como un algo positivo y otros que no y que lo entiendo no quiere ser visto además no te cambia tu vivibilidad tú cierra ahí y ese espacio sigue viviendo por el otro el otro patio no necesita en esa casa la calle no es necesaria porque hasta hasta el dormitorio de del hasta el dormitorio de la principal toma luz de de la toma luz de la calle y del patio pero del patio entonces el único es el de abajo este que bueno podría tomar desde espacio cubierto abierto por normativa no podría pero no pero lo demás el patio podría tener su ventilación o nosotros en su día queríamos que ventilara por arriba con un lucernario pero era carísimo imposible era más barato abrirle una ventana y además nosotros el mix de la ventana esta con esta no interesaba porque de la fachada tú no sabes quién es quién realmente tú aquí en en la fachada es que este baño es de este y este de este con lo cual esta que se puede entender como única ventana realmente está compartida por dos vecinos con lo cual si tú la transformas está transformando la del vecino y viceversa a pesar de que algunos han quitado la chapa por ejemplo pero a nosotros por ejemplo no parecía esto bien y después es que no sé si la habéis notado pero digamos la vivienda salta salta ¿lo vi? se aprovechan estos elementos para que no se vea tanto el salto el terreno va bajando poco más va bajando y otra vez nosotros nos interesaba mucho el tema de la continuidad tú casi no lo notas ¿no? casi es muy muy constante ¿no? hay tres viviendas un salto tres viviendas un salto entonces aquí se ha hecho la trampa ¿no? aquí vamos la trampa este huevo aquí de la chapa que vuela más no permite pegarle los pequeños saltitos eran y lo sabíamos que se iba a modificar entonces dar posibilidades ahora dentro de las modificaciones fíjate el que está haciendo esta modificación ya en esta modificación hay miles proyectos de arquitectura ¿qué hace? como estaban diciendo en el proyecto anterior le hace una ventana de arriba abajo le pega una ventanita que da a un patio le pega una ventanita que da al otro ¿no? hay miles de oportunidades de posibilidades que yo no sé lo que lo que harán lo bueno es poder tener posibilidades ¿no? yo no lo sé esta habitación que están construyendo arriba fíjate aquí yo le dejé como una terracita ¿no? por ejemplo en este croquis es que no me la comida todo le dejé como un un pequeño espacio ¿no? pero no puede hacer todo de vidrio con el pretil sin el pretil con el techo bajo alto más alto todavía ¿no? montarle un lucernario y cerrarle las paredes son opciones que no controla porque justamente es su casa no es la mía yo intento hacerlo como si fuera para mí ¿no? como como primer cosa intento no dibujar ni construir nada que yo no viviría yo creo que hay mucha arquitectura que son invivibles y sin embargo se hacen ¿no? y creo que el mismo arquitecto nunca viviría ahí a lo mejor me equivoco ¿no? pero nosotros en esta vivienda le tenemos un cariño inmenso y tuvimos la es que no tenga aquí el vídeo hicimos un vídeo porque la televisión española estaba haciendo un reportaje de la arquitectura española en esa temporada y no incorporó en la vivienda entonces tuvimos la ocasión de amueblar una o sea que estos son mis hijos esta es la mujer la ex mujer de mi ex socio o sea que pasa el tiempo estas son sus niñas y tuvimos la ocasión de vivirla por un día ¿no? lo hemos pasado pipa o sea que tuvimos le montamos una historia a uno que vendía mueble y nos prestó todos los muebles ¿no? todos estos muebles están montados en varios días para hacer un día de vida en esa casa ¿no? pero no en mi casa sin embargo puedo decir que la he vivida un día ¿no? y la he vivida desde que la hemos proyectado maestro muchísimas gracias de nada la verdad ha sido un gusto estar con usted pues ahora si tengo que digamos de una cierta forma mandar los saludos porque aquí la escuela está nos cierran ¿no? sí me van a encerrar aquí dentro ¿no? y sí y sí quiero salir pero la verdad ha sido muy interesante y sobre todo esta cuestión de ver estos conceptos aplicados a diferentes escalas ¿no? desde el interior de un patio hasta pues los espacios como más abiertos y más extensos pues de estos conjuntos ¿no? por lo tanto le agradezco mucho su plática ha sido un placer verlo después de muchos años que nos veíamos y vernos dentro de este contexto y espero que quiera participar a nuestra publicidad ya te he dicho que antes o después apareceré por México o sea que aquí la esperamos profesor ¿va? muy bien muchísimas gracias por su tiempo y por dedicarnos a esta presentación muy bien gracias muchísimas gracias muchas gracias hasta luego 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 profesor bye bye